Y yo, si tú supías cuándo te quedé entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos De nada me importa lo que me digan Si yo te quiero, si yo te adoro Por eso grito a todo el mundo que tú eres mi tesoro Eche la copa a Cerro Arno Y esto es Pesadillo y Cornelio Reina, Tarseado, su señor Si tú supías cuándo te quedé entre mis brazos Y algo más Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos